JAKOB ¡JAKOB! 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 ¡Venga, tenemos que irnos! ¡Deprisa, sigue viniéndose abajo! ¡JAKOB! ¿Dónde cojones están? No lo sé. Espera, un momento. La consola sigue activa. Oh, Dios. ¿Qué? ¿Eso qué es? Esto es Arcas. Arcas, la primera colonia sobre la que se construyó la prisión. Hay un ascensor cerca. Podríamos usarlo para llegar al punto de transporte, coger un atajo hasta la colonia y volver a Ferro Negro. ¿Volver a Ferro Negro? No, ni de coña. Casi nos matan intentando salir de Ferro Negro. Esto no va a escaparse, JAKOB. ¿Y esto? ¿De qué va? Ya no. ¿De qué va? ¡Respuestas! ¿Por qué acaba de derrigar el alcai de una de sus propias naves? Yo qué sé. ¿Y qué tiene que ver esto con Europa? Esto solo iba a ser otro trabajo más. Pero es una puta locura. Lo sé. Pero qué opciones tenemos. No. 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 Nada. Tiene que haber otra forma de bajar. Habrá que dar con ella. Vamos. ¡Cuidado! Estoy bien. Gracias. Ve otro camino. Te veré más tarde. Pues ten cuidado. Esto es peor de lo que pensaba. ¿Esto aguantará? Intenta no pensar en eso. ¿Estás bien? Sí. Te dije que tuvieras cuidado. Sí, claro. No. He encontrado una escalera. Voy a bajar. Por aquí. Ruta de servicio localizada. Venga. No está muy lejos. Unos cuantos pasos más. ¡Jacob! ¡Detengo! ¡No! ¡Jacob! ¡Lo miren! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hagas su selección La TJ1 no se responsabiliza de ningún defecto de fabricación Retire el artículo del ensamblaje de impresión El uso no autorizado de esta impresión Control de calidad verificado Estimando ensamblado de impresión El ACJU le agradece su productividad Inspeccione la impresión antes de empeñarla Operación completada Imprimiendo Control de calidad verificado Control de calidad verificado La ACJU está a su servicio No, no, no No, no No, no No No, no 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 ¡Suscríbete! ¡Por poco! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 A su servicio. La CJU no se responsabiliza de ningún defecto de fabricación. Retire el artículo del ensamblaje de impresión. Póngase en contacto con el administrador sobre cualquier ingeniería. La CJU le agradece su productividad. Actimado ensamblado de impresión. Operación completada. Datos inválidos. El uso no autorizado de esta impresión. Control de calidad verificado. Creo que esto me llevará a la colonia. Espero que Dani esté allí. Sin energía. Pero seguro que esos cables conducen a un generador. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Todos los sistemas operativos y dentro de los parámetros normales. Inspeccione la impresión antes de enterizarla. Operación completada. Gracias por su trabajo. La CJU le agradece su productividad. Imprimiendo. Control de calidad verificado. Póngase en contacto con el administrador sobre cualquier incidencia. Retire el artículo del ensamblaje de impresión. La CJU no se responsabiliza de ningún defecto de fabricación. Operación completada. El uso no autobicado de esta impresión. Control de calidad verificado. Datos inválidos. Verificado. No. 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 ¡Gracias! Iniciando trayecto. Centro de logística. ¡Ya vamos! Próxima parada. Estación de Arras. ¡Gracias! 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 Los empleados deben llevar equipo de protección en todo momento. ¡Gracias! 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 Llegando al destino Llegando a la estación de armas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!